Y él como que saca un lado mío como mucho más social en ese sentido y me encanta Peso Pluma se lleva a Nicki Nicole a la playa Ahora el músico mexicano compartió a través de Instagram unas fotos al lado de Nicki En el que parece ser una paradisática playa privada Donde pudieron disfrutar de un merecido descanso tras varios meses de una intensa gira global La pareja recién acudió el pasado fin de semana al concierto que Luis Miguel ofreció en la Ciudad de México Donde el sol se tomó un momento a la mitad de su presentación para saludar de mano a la pareja que se encontraba en primera fila Todo indica que después de aquella noche, WP y Nicki llevaron su nido de amor a una particular playa Sino que a través de redes han compartido su propio lugar de descanso Uno que a su mismo tiempo ha servido para que muchos fanáticos dejen sus mejores deseos a ambos artistas Te amo Hassan enamorado, Nicki cuídamelo mucho, viva el amor Hermosos, Dios los bendiga y los proteja de la gente infeliz Fueron tan solo algunos comentarios de los fans de esta pareja Donde han dejado bastante bien lo feliz que están, de ver felices a ambas partes Sin embargo, todo lo bueno tiene que llegar a su final Pues entrando en diciembre, el ídolo de corridos tumbados Volverá al trabajo ofreciendo sus últimos conciertos del año En una gira por Latinoamérica Que arrancará el próximo 3 de diciembre en Santiago de Chile Y culminará el 17 de aquel mismo mes en Bogotá, Colombia Aunque lo más seguro es que Nicki Nicole lo acompañe en varias de esas fechas Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal Déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video Hasta luego